Nosotros planteamos que para no llevar a cabo la medida sería importante que ellos pagaran el bono que están debiendo desde el mes de enero, que es obligatorio, que es legal, hace 10 años que lo pagan y que todavía no lo han hecho, y a su vez que lo que estaban ofreciendo lo dieran como adelanto por 2 o 3 meses y podíamos discutir en esos 2 o 3 meses tranquilamente. Bueno, dicen que la propuesta se la llevaron a Triaca y que Triaca dijo que no, así que el paro de hoy tiene nombre y apellido, se llama Jorge Triaca. Ahora, ¿por qué fue la consulta al Ministerio de Trabajo si podían haber arreglado con la patronal? Porque con los que hablamos son bancos de capital privado y obviamente la Cámara tiene una incidencia muy fuerte, la banca pública que lidera González Fraga, que es el 40% del negocio financiero en la Argentina. Entonces, es una de las cámaras más importantes porque son los verdaderos banqueros, los verdaderos dueños de los bancos acá en Argentina, pero tienen el condicionamiento de que las otras cámaras, particularmente la pública, opina, y opina a través de los funcionarios de gobierno, en este caso el Ministro Triaca. Para eso, el lunes y martes entonces el paro bancario, y el miércoles está la movilización y el paro de camioneros, va, movilización de camioneros, digo, va a haber dificultades incluso para cargar los cajeros. ¿Cómo queda entonces el alcance de la medida? Sí, la movilización más que de camioneros se ha convertido en una movilización de un espacio en contra de las políticas económicas, integrado por las dos CTA, los movimientos sociales, la corriente federal y camioneros, obviamente. Y nosotros vamos a... el día miércoles es un día de trabajo con movilización, seguramente va a haber dificultades en la atención al público porque vayan bancarios, van a ir bastante a la marcha, pero no va a ser un día de paro, quiere decir que actividad va a haber, restringida, pero va a haber en los bancos. ...la paritaria a la baja, el tema del día del bancario, van a eliminar... ...la paritaria a la baja, el tema del bancario, van a eliminar... ...la paritaria a la baja, el tema del bancario, van a eliminar... ...la paritaria a la baja, el tema del bancario, van a eliminar... ...la paritaria a la baja, el tema del bancario, van a eliminar... ...la paritaria a la baja, el tema del bancario, van a eliminar... ...la paritaria a la baja, el tema del bancario, van a eliminar... ...la paritaria a la baja, el tema del bancario, van a eliminar... ...la paritaria a la baja, el tema del bancario, van a eliminar... ...la paritaria a la baja, el tema del bancario, van a eliminar... Gracias.